Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel pintado de escarraza Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Lejos de tu voz y tus palabras Aún sigue aquí Las huellas de tu paso por la casa Las llevo en mí Y el aire tan sutil de tu perfume Que viven de los pies desde mi cama En un día de amor, me arrastra por tu masa Esa mujer, esa mujer, esa mujer Desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, rodando y rodando y buscando a todos Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela y nada consuela brillando por ti Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue La luna no entrará por la ventana Si tú no estás Si tú no estás Seré como una estrella que se apaga Si tú no estás Ya nunca volarán las colombinas Ya nunca sonreirá la maturada Si tú no estás No hay nada amor, no hay nada Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue ¡Suscríbete!